Yo empecé a salir con Edu cuando yo tenía 26 y él 49 años. Y en ese momento de mi vida... Era casi el doble. Nunca sentimos la diferencia de edad. Mi esposo tiene 55. ¿De veras? De veras. De veras. ¿En qué lo metes para que se vea? La juventud. La juventud que le comparto. ¿Quién decían por ahí? El colapso. La edad de la piel de la mujer que acaricia. Sí, exactamente. Pero fíjate que cuando él y yo empezamos a salir, cuando comenzamos nuestra relación, que además trabajamos juntos en un programa de televisión. Pero mucha gente no sabe quién es tu esposo, por favor. Eduardo Videgaray. Eduardito Videgaray. Gracias. Eduardo Videgaray, el cornetero más famoso de la radio mexicana. Ay, no, bueno, ¿cómo hace? Ya, me encanta. Bueno, nada más el programa número uno, ¿verdad? Orgullosas, orgullosas de mi hombre. Y la verdad es que cuando empezamos la relación, yo me acuerdo que lo platiqué con Edu y le dije, mira, a mí no me interesa que esto se haga público. O sea, a mí no me interesa que la gente sepa hasta que tú y yo entendamos bien qué va a suceder con nosotros. ¿Por qué? Claro. Porque yo voy a ser la conductorcilla joven, chavita, que pues le anda aflojando al conductor y tú vas a ser el viejito fregón que se anda dando a la chavita. Porque esa es la sociedad en la que vivimos. Así va a ser. Y yo no quiero cargar con ese estigma. ¿Qué culpa tengo cuando te enamoras de alguien y es el amor de tu vida? O sea, ¿vas a dejar pasar una relación hermosa, bonita, el matrimonio... Por lo que digan los demás. ...ideal, por el que dirán? Hombre. Pues claro que no, no vas a hacer eso, pero sin duda es un miedo al que yo me enfrenté. Y ahorita voy viendo, por ejemplo, no sé, una relación quizá como la de Susana Zabaleta y Ricardo, el cotorrizo también, que ellos tienen la situación invertida. Y también cuando ellos empezaron, leí otro tipo de comentarios acerca de su relación, unos muy distintos a los que yo leía de mi relación y de mi situación, pero también de pronto comentarios muy crueles. Entonces, creo que más bien cabe la pregunta, ¿nos importa que nos juzguen? ¿Eso es algo que nos debe de importar o que debe de afectar las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas? ¿O tú crees que hubiera cambiado si lo hubieras hecho público desde el principio y después, no? O sea, si hubieras hecho las cosas diferentes, al revés, sí. ¿Hubiera sido diferente en tu vida? No sé, Gladys, porque fíjate que... Es que si hubiera, ya entramos en un tema de... Bueno, sí. Que no existe, ¿no? Si hubiera, no acabamos más. Si hay una diferencia clara de edad, a mí tampoco me parece que esté bien. ¿No? ¿No? ¿A ti te parece que está mal? ¿Te ha tocado una relación así? Vámonos a hacer algo. Yo tengo 36. Ajá. Comienzo a salir el otro año con tu hija que tiene 18. Ya es mayor de edad. ¿Te parece que está correcto? Pues, ¿y mi hija está enamorada? Es que somos diferentes... A ver, yo ya viví muchas cosas en mi vida. A ver, yo tuve una relación. A ella le falta vivir muchas cosas en su vida. Yo tuve una relación de joven. Entonces, por eso. Con alguien más grande que yo. Entonces, creo que los extremos... Pero yo creo que hay que vivir tu vida, hay que saber vivirla. A mí no me parece. Hablando del amor, a veces sí se valen o no, Gladys. ¿Por qué se romantiza todo esto? Yo creo, perdóname, rápidamente, también tiene que ver mucho la diferencia de edad a qué edad. Exacto. Exactamente. ¿A qué edad? ¿Por qué? Porque si tú tienes 35 años, sales con alguien de 55 y dices... Ah, exacto. A lo mejor, porque el de 55 ya vivió un chorro de cosas que tú no has vivido a los 35. Sin duda. Y tú quieres estar a lo mejor con tus cuates en la antrocha y a los 55 dices, no, mejor vámonos a cenar y platiquemos y tengamos otro tipo de relación. ¿Tú qué piensas, Gladys? Claro. O sea, no es lo mismo una persona que tiene 18 años a alguien que tiene 35. Al final tiene una experiencia de vida diferente. Ha tenido cierta madurez. Pero sí no puedes considerar que alguien de 40 se venga con alguien de 18 que apenas está como pasando su proceso de adolescencia y hay muchas experiencias que no han... Que no se terminó de conocer. Exacto. De hecho, ni de desarrollar. Hay mujeres que todavía terminan de desarrollar a los 22 años. Pasa. Pero es que en un mundo perfecto esto estaría padrísimo, pero la realidad es otra. Yo he estado en una relación, yo tenía 16 años, mi pareja era más grande que yo, por 17 años más grande que yo. Y yo creo que, Sofía, te pasa igual. Cuando el amor llega, no hay regla que se aplique, que es lo ideal o no es lo ideal, estoy de acuerdo. La pregunta iba más a por qué lo romantizamos, o sea, por qué decimos está bien, no pasa nada. Sí, 23. Claro. 23, son 23. Mira, es que les voy a decir algo. Ya estaban ustedes un poquito más como que hablando a mi favor y creo que solita me voy a meter en pie. Solita te vas a montar al hoyo, sí. Pero mira, yo empecé a salir con Edu cuando yo tenía 26 y él 49 años. Y en ese momento de mi vida... Era casi el doble. Nunca sentimos la diferencia de edad. También... Pero va a haber un momento que la vas a sentir. ¿Cómo sabes, Nico? Es que va a haber un momento en que él va a tener 70 años y tú vas a tener 47. Pero tú ya lo viviste. Entonces sí vas a sentir la diferencia de edad. No, porque si hay un entendimiento mutuo entre los dos, si hay un entendimiento mutuo entre los dos y el amor es tan grande como creo que lo tienen, entonces, aunque tenga 70 años, porque no lo agarró viejito, multimillonario, y dijo, le voy a sacar el dinero. Eso es otra cosa. Sí, caray, me falló ahí el juicio. Ahí sí. Ese mito de su edad y dónde está. Empezó desde los 23 con alguien de 49. Cuando tenga 70, ella va a tener 47, pero van a haber vivido una vida juntos que van a llevar 20 y tantos años juntos. Igual yo siento que la diferencia de edad sí, en un momento te marca. Yo tuve una relación teniendo 40 y el otro 20. Es más emocional. Los dos se quedan bien. Pero no están juntos. No, al final de cuentas, al final de cuentas, lo que importa, además de lo que dicen nuestros especialistas, Gladys, me gustaría que acabaras tu idea y nos compartieras lo que estabas diciendo. Sí, importa mucho la parte de madurez emocional. Yo entiendo que hay personas que como tú tuvieron esa experiencia y que tal vez les pudo haber ido bien. En estadísticas, realmente no está dado en que en porcentajes les vayan bien. Y normalmente no se conocen grandes cantidades de relaciones que se hayan logrado. ¿Me entiendes? Después, antes de los 18 años. Antes de los 18 años. Te pongo el ejemplo de Macron. Pero lo que sí queda claro es que el cuerpo... De menos de 18 años. Menos de 18 años. ¿Cuánto hizo tu matrimonio? Ocho años. Menos de 18 años. Ahora, pero no importa tanto el cuerpo físico. Porque me fueron infiel. Ah, bueno, lo que sea, pero al final del día... Bueno, al final es el cuerpo emocional. Lo que yo quería decir era que lo que importa realmente no es el cuerpo físico, que no importa que tú vas a tener 40 y el 80 en ese momento. O sea, tampoco importaría. Eso sí no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. El amor no se mide en eso. O sea, eso es punto y aparte. Ahora, la madurez de una persona, de una joven, o un joven de 18 para abajo, aunque hay niñas muy maduras desde los 13 años... Pero no ha vivido lo que tiene que vivir y todavía de repente ni se ha enamorado y no se ha enamorado de verdad. ¿Piensas que es tu primer amor? Entonces... Y hay viejos que les van a adorar la píldora. Pero ¿qué tal si dejamos a un lado por un momento estos asuntos del corazón y exploramos los misterios del cosmos? ¿Alguna vez se han preguntado si es posible explorar otros planos de existencia? Mi querida Gladys, tú eres experta en todo esto. ¿Qué es y cómo realizar un viaje astral? ¡Ay, me encanta! Bueno, los viajes astrales... ¿Este cómo le cambié rápido ya para que ya dejemos eso atrás? ¿Por qué? ¿Estaba buena la discusión? ¿Estaba bueno el debate? De hecho, hay relaciones astrales. Ah, ¿verdad? Eso también existe. ¿Qué es eso? Bueno, los viajes astrales, aunque no está científicamente comprobado, existe de que de alguna manera se han visto en personas que han estado en el punto de morir o han visto su cuerpo cuando están en un lapso entre que no están dormidos y no están despiertos. Hay esa onda en la que puedes estar y como que sienten una pequeña elevación de su cuerpo. No sé si incluso cuando meditan sienten como que el cuerpo se les hace tantito así. ¿No han meditado? No medito. Bueno, los viajes astrales, aunque no está científicamente comprobado, existen de forma en que todos al dormir, cuando nos dormimos, salimos del cuerpo. Y este cuerpo es el cuerpo sutil. Este cuerpo que tú ves es el cuerpo material. Hay muchas partes en donde cuando fallece el cuerpo... Es el cuerpo energético. Este es el cuerpo... Sí, el cuerpo material, el cuerpo físico. El que se desprende, digo, es el cuerpo energético. Es el cuerpo sutil, el cuerpo astral. Quedas completamente elevado. Hay diferentes métodos. Hay personas que han escrito libros durante 40 años en sus viajes astrales. Hay personas, hay científicos que han estudiado y han puesto, por ejemplo, un carro en una parte del país, en una parte de la ciudad y le ponen una persona que asegura haber hecho viajes astrales. Le ponen ciertas cosas, cables y así. Y duerme en ese momento, se levanta y dice, el carro tiene las placas tal, es color tal, se encuentra en la calle tal y no sé qué. Una consulta, por ejemplo, mi papá, cuando tuvo COVID, a él lo entubaron. Entonces, a la hora de que yo voy a despedirme, él me cuenta, después cuando lo sacamos de la clínica, yo sabía que no me iba a morir y cuando... pero nos contaba y nos decía, eso es un viaje astral, porque decía, me fui y vi a la nona, vi al nono, vi a la familia que me decían, no te toca ahorita, necesitas regresar. Pero él me lo cuenta hasta ahora. Yo pensé que cuando salió, dije, papá todavía está con el efecto de todo lo que le había pasado. Y hasta ahora, él sí se acuerda de eso. O sea, se acuerda de que le habían dicho no. Yo no... Exactamente. ¿Es un viaje astral? Sí, sales de tu cuerpo. Sofía, ¿a ti te ha tocado vivir una experiencia similar o conoces a alguien que haya pasado por algo así? No, fíjate que no, nunca me ha tocado vivir un viaje astral y mira que lo he intentado, sin duda. De pronto sí me he sentido en Júpiter, pero pues no, nunca me ha tocado... Esa es otra cosa, Sofía. Un viaje astral. Esa es la cosa, es que hiciste un viaje y se no te ha tocado. Marino. No, pero la verdad no. ¿Y por qué crees que no esté científicamente comprobado, Gladys? Porque pues no hay ningún estudio que lo haga. O sea, al final no hay estudios que todavía lo logren. Estamos tan cortos en conocimientos de la mente y del alma y de otras cosas que no hay manera de comprobar científicamente de hacerlo. Ya existe una teoría de que vivimos en una simulación y hay científicos picudos con universidades de renombre alrededor del mundo tratando de comprobar si estamos o no en una simulación. Esto es lo que comprobaría en realidad. Sería si existe o no existe Dios, si existe o no existe un creador. Entonces, ¿por qué dices que no nos alcanza la tecnología actualmente? Porque no nos alcanza la tecnología. Eso lo dicen cuatro o cinco personas. Ahora, creer en Dios es un acto de fe. Total. Porque nadie lo ha visto. Total, total. O sea, a muy pocas personas que yo sepa se les ha parecido. No creer en Dios también es un acto de fe. Exactamente. Porque no se puede comprobar. Por supuesto, son las dos, pero yo sí creo que la tecnología no ha llegado a ver con una cámara cómo se desprende el cuerpo, el alma del cuerpo físico. Sí, está cierto. Y cuando te mueres se queda el cuerpo y la energía, porque todos somos energía, se desprende. No hay una sola cámara con toda la tecnología que hay, con toda la inteligencia artificial que hay que se vea, que diga, mira, se está desprendiendo. Velo, te estoy enseñando tecnológicamente. Eso es a lo que quiero llegar. No es discutirme y decir, yo creo que toda la tecnología han llegado a cosas increíbles. La inteligencia artificial de verdad tiene cosas espectaculares, pero no creo que haya llegado al momento de ver cómo se desprende el alma del cuerpo.